Hola, buenos días, ¿cómo están? Este videíto lo subo el día de hoy para mostrarles mi paseo del día de hoy hacia un suburbio muy cerca de la ciudad de Chicago que se llama Palentine Hoy, desde ayer ha caído mucha nieve hoy es un día asombrosamente no tan frío pero sí con bastante nievecita y quiero mostrarles lo que va a ser un viaje en el tren conocido como Metro Metro es un tren de dos pisos que hace parte del sistema de transporte urbano de la ciudad de Chicago que cuenta con una gran línea férrea tiene un excelente servicio de movilidad urbana el Chicago Transit Authority vende una tarjeta pues para acceder a los buses a los trenes yo les recomiendo cuando vengan comprar el pase de un día que vale 5 dólares y tienen acceso a todos los trenes tanto de la ciudad como de las interconexiones con los trenes Metro que es en el que me voy a subir a continuación por estas escaleras que sale Gracias. Gracias. Esta es la primera vez que voy a tomar Metra y aquí les presento lo que es una estación del Metra Training. Espero que cuando llegue se los pueda mostrar por aquí. Allá al fondo queda el Downtown, el centro. Y ya nada más. Hacer un acercamiento. Allá es el centro. De chicar. Y hacia el precio. Un poquito. Aquí vamos. Me pregunto para qué será este baúl tan antiguo que está aquí. Esto habrá tenido alguna utilidad anteriormente. Ok. Allá viene un tren. También. También me pregunto esto para qué finalidad tendrá. No sé si tiene cámara o algo interesante. Así. Bueno, miremos. Viene el Metro. Dirección Occidente Oriente. Ok. 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 En dos pisos tiene el tren Metro. El Metro Train tiene dos pisos Y estos buses salen a los suburbios conveniente Fuera de la ciudad Para grande está la viaje de largas distancias Grandes distancias Les presento el Metra Train El tren Metra De dos pisos Este gran tren Presta el servicio de transporte de pasajeros A las afueras de la ciudad de Chicago Creo incluso que hasta a nivel interestatal O sea, conecta varios estados Estos trenes Ahí les presto Ahí ya FEN Court Y al frente, en el otro lado Está el carril de la Blue Line, los trenes más chiquitos, de un solo piso, que son el sistema de resorte local dentro de la ciudad. ¿Se ven ese tren allá? Al otro lado hay otra estación. Estas estaciones de la Blue Line se ven aquí, para la gente abordar el tren de la línea azul. Son diferentes, son dos sistemas de programas distintos, pero todos son operados por la Chicago Transit, la Torquia, la Autoridad del Pabezito de Chicago. Este tren de la línea azul es el que va hacia la Torquia, y te presiona la calle. Ahí se puede empezar. Aquí hay un sistema de trenes dentro de la misma ciudad, aquí a muy pocos metros de distancia. Bueno, como yo voy en sentido contrario, estaba esperando que llegara mi tren, y acá lo tienen. Está llegando. Bueno, de hecho no sé si este es el que nos va a recoger, porque ya no soy la única que lo está esperando. Si no, que hay más pasajeros, aquí como los podemos observar, ya somos varios. Vamos a ver aquí cómo es el sistema de abordaje, porque no la tengo clara. Si nos vamos a pasar por los rieles, ¿o qué? Los rieles del tren. A ver, miremos. Ok, justo aquí. Vámonos, estamos muy bien ubicados. Por donde es la entrada al tren. Bueno, bienvenidos. Hola. Hola. ¿Estás bien? ¿Estás bien en YouTube? Sí. ¡Lo entiendes! La pregunta del que si es para YouTube o el video, sí, como no, miren. Nos hemos subido al tren. Ok. Entonces, ¿qué sería el primer piso? Espero que les pueda mostrar cómo sería el segundo piso. Vamos a ver. Aquí arriba. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. ¿Qué les parece? Sí. Muy bien. Hemos abordado finalmente después de una esferita lo cortica del tren. Tiene baño el tren, miren. Ay, está, es un incidente sanitario que es. Creo que ya me puedo quitar esto. Ya estamos con aire acondicionado. Ya estamos con aire acondicionados. CABACA 14 ah. Aplausos Aplausos No rush Aplausos 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 ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video. 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 Hasta un próximo video. Bye. Bye.